No creo en ti No creo en ti Mi corazón lo presiente Que tu boca solo miente Y que juegas con mi amor No creo en ti No creo en ti Porque el beso que yo sueño Tiene huella de otro dueño Y me llenes de su amor Pobre de mi No creo en ti No creo en ti Aunque jures si te humilles Y llorándote a rodillas No puedo creer en ti Quisiera creerte Pero no puedo Sin embargo así te quiero Si acaso yo me muero Muero sin creer en ti Grupo Nostalgia La cumbia de la cumbia De Lisandro Pérez No creo en ti 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 Porque el beso que yo sueño Tiene huella de otro dueño Y me llenes de su amor Pobre de mi Pobre de mi No creo en ti No creo en ti No creo en ti Quisiera creerte Quisiera creerte Pero no puedo Sin embargo así te quiero Si acaso yo me muero Muero sin creer en ti Música Música